Sabes quien soy, de donde vengo, como gano lo que tengo, como lo obtengo Entré en el juego desde bien pequeño, y si tu quieres jugar, yo te enseño Batalla o calla, cierra la boca, mantente a raya, el que no calla, al final que falla Y lo mío es mío, yo fío, confío, pagarme es lo sencillo Mírame bien, todo el día con los míos, siénteme, en el barrio haciendo ruido Créeme, cuando digo lo que digo, muchos problemas, estamos jodidos Amigo, así decimos, lo hicimos, seguimos el camino, perros en las calles Perros de por vida, perros vagueando, buscando la comida, que no esté por vida Siempre, seremos infieles, nunca, abres con los agentes Amor, solo pa' las madres, odio, chivatos a la cárcel Siempre, seremos infieles, nunca, abres con los agentes Amor, solo pa' las madres, odio, chivatos a la cárcel Joder, tú te cuentas y eres falso, cállate la boca, yo te atraco Palos, bandas y tortazos, rap es calle, rap es crudo Underground, underground, ¿dónde vas tú con esa pinta? No te puedes comparar a este núcleo de artistas Tú no entiendes, letras que se sienten, reales con flow Reales en la calle, perros hambrientos Ya nos conoces, you know it, barna sucia Tengo lo que quiero, vivo como puedo AK-70, soy un perro callejero Sin mozar y sin dueño, la ciudad se hace pequeña Lucha por supervivencia, voy en esta vida perra Ropa y leer para ellos, semental para ellas Paseo mi elegancia, I'm a fucking real player Con quien sea y cuando sea, líder de la manada Me ando a policía, sudo de leyes y placas Siempre, seremos infieles, nunca, abres con los agentes Amor, solo pa' las madres Odio, chivatos a la cárcel Siempre, seremos infieles, nunca, abres con los agentes Amor, solo pa' las madres Odio, chivatos a la cárcel